Gracias. 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 Buenos días a todos. Bienvenido, Concordia, a su casa, a la casa de la provincia. Para nosotros, como siempre, es un placer y un honor tener la casa de disposición para este tipo de eventos. Una ciudad tan cara a nuestros sentimientos y tan importante como es Concordia y donde hoy se muestra con todo su esplendor y con todas sus bellezas naturales, arquitectónicas, culturales. Y este evento, que es un evento más, que pasa a cruzar la agenda de nuestra provincia, que realmente nos ponen muy contentos. Y felicito a la gente de Concordia por esta iniciativa. Así que, bueno, bienvenidos. Bienvenidos a ustedes, a todos los que nos acompañan. Y les deseamos lo mejor en esta Semana Santa del 2016 para ver si podemos compensar un poco lo que fue el del año. Muchas gracias. A continuación, se dirige a ustedes el señor Osorio Martinetti, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio del Turismo de Entre Argos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Transmitirles el saludo del Ministro Adrián Fuerte, que por cuestiones de agenda no pudo venir. Agradecerles la invitación. Invitarlos a todos a Concordia y también a la provincia en Semana Santa, donde es ideal para unas mini vacaciones, estando tan cerca de las ciudades de las provincias deportantes, como Córdoba, Rosario y Buenos Aires, por las distintas actividades que tenemos en la provincia para esa época, desde termas, casinos, pesca, deportes. Por lo cual es ideal para ir en familia, con amigos, con pareja. Agradecerle al ente mixto que nos está invitando a todos, a los periodistas que están acá, para poder transmitirles las actividades que han planificado por esa fecha y desearles lo mejor para ese fin de semana. Así que muchísimas gracias y suerte. Ahora con la palabra, Mariano Bratanini, Director de Terrilago y Tunismo Alternativo de Concordia. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Para nosotros es realmente importante que medios de la realidad de ustedes nos acompañen porque consideramos que con todo lo que ha pasado en Concordia y tal vez desde la ciudad creíamos que había una mala información. Esta preocupación es porque ustedes también piensan de que Entre Ríos y sobre todo Concordia tiene la capacidad de sobreponerse a esta situación de la inundación y que hoy estamos presentando esto para nosotros realmente es muy importante su compañía. El evento principal de Semana Santa, sin duda de que es el Popasco, que luego la va a estar desarrollando el presidente del Ente. Pero Semana Santa tiene una relación directa con la pesta, por una cuestión gastronómica que uno por ahí desde Turismo Alternativo trata de cuidar un poquitito más el recurso y es contraproducente el turismo con la gastronomía y la matanza de peces para el consumo. Por lo tanto, hay también unos proyectos para el desarrollo de este producto de Concordia que va a ser un proyecto a largo plazo pero que ya está planteado. Lo que sí Concordia en el tema pesca tiene un pueblo turístico hacia el norte donde está ubicado el lado de Salto Grande, el predio de la Tortuga Alegre, una represa que es única en el país como es la de Salto Grande que tiene también un producto desarrollado en la pesca y sobre todo el proyecto y el producto de termas. Concordia tiene tres termas que están ubicadas realmente muy cerca en este pueblo turístico hacia el norte y que hoy tiene abiertas sus puertas, tal vez para la Semana Santa no un parque turístico como el que tiene Federación. El de Concordia está en pleno desarrollo, plena reactivación y esto seguramente va a llevar unos meses por lo tanto no podemos competir en ese sector con una ciudad que hoy, bueno, trabajamos en conjunto y que queremos llevar adelante de igual manera como Concordia. Sí, las tres termas, termas que están ubicadas a la vera de Rago, una terma que tiene el parque acuático muy cerca y las termas de Concordia que están muy cerca del autódromo, para aquellos que conocen, esto es a 7 minutos de la ciudad y que tienen acceso muy, pero muy rápido desde la Autovía de la Corte. El autódromo también es un tema para tocar, ya que Concordia tiene una fecha otorgada en lo que es el turismo carretera para mediados de abril, si no me equivoco es 13 y 14 de abril, que también está confirmado y que el ente listo del turismo tiene la idea de tener una fuerte presencia publicitaria en el mismo. Creemos y consideramos que uno de los espectáculos más convocantes, como es el turismo carretera, merece la preocupación del turismo. El turismo crece de la mano del deporte y todos estos años en realidad creyó y apostó en que el deporte era una fuente de ingresos turísticos. Concordia no está ajeno a eso y por lo tanto, apostando y creyendo en el turismo carretera, vamos a estar fuertemente involucrados en las actividades del autódromo. Y ahora sí, para cerrar mi parte, un poquito de desarrollar lo que es la pesca, la inundación destruye y destruye mucho, pero también crea muchísima vida. La inundación para los pescadores deportivos es prácticamente una bendición, aunque sea un cruce de palabras muy fuertes, pero a Concordia la beneficia muchísimo una creciente, porque aporta dorados, hoy en día estamos pescando dorados de gran tamaño y muchísima cantidad. Una pesca de bogas que no existe en otro lado del país, me atrevo a decir que no existe en otro lado del mundo, y también, que se tiene que cuidarlo mucho porque es un pescado que está protegido, ha acercado a Concordia un parduce de surmíes realmente muy, pero muy grande, que es lo que se está aprovechando ahora. Es por esto que, de parte del turismo alternativo, deja abierta esta invitación para que conozcan a aquellos que no tuvieron la posibilidad y aquellos que tuvieron que vuelvan, que Concordia hoy tiene un presente y un futuro muy bueno en la pesca y que realmente estamos interesados en que se conozca este producto. Repito el agradecimiento por acompañarnos a todo esto y, bueno, invitados a conocer esto que es el turismo alternativo de Concordia, que está en pleno crecimiento y sería muy lindo que lo puedan comentar desde sus medios tan importantes. Realmente, muchas gracias. A continuación, Belinda Huynol, licenciada en turismo, hotelería y asesora turística, nos contará sobre los circuitos y las actividades programadas. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por estar y por escucharnos. Hoy fui invitada para presentarles y comentarles los circuitos turísticos que estuvimos trabajando con todo el equipo de Cofut. Desarrollamos 10 circuitos turísticos que comprenden todas las actividades de Concordia. Para Semana Santa vamos a estar presentando y lanzando tres circuitos. Uno de ellos es el circuito de la Concordia, que realizaremos una visita por el Museo y la Represa de Santo Grande, que se encuentra al norte de la ciudad, en el pueblo turístico norte. Después visitaremos la Costanera de Concordia, el Castillo San Carlos, el centro de la ciudad y el Palacio Arroa Barrera. Otro circuito que tenemos preparado es el circuito del Castillo Histórico, donde se hace una interpretación de la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza principal de la ciudad, y se hace una interpretación de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El otro circuito que vamos a desarrollar y presentar, haciendo alusión a Semana Santa, es el circuito de las iglesias. Se recorren siete iglesias en la mañana y se hace un recorrido todos los Viernes Santos. Y este recorrido forma parte de la tradición concordiense. Todos los concordiense, el Viernes Santo, hacen el recorrido de las siete iglesias. Todos los circuitos van con un guía especializado y acompañado. Se hacen un bus, salen de informes turísticos y demoran entre tres horas y una hora y media más. Con respecto al Castillo San Carlos, se encuentra en un parque de 70 hectáreas. Es el castillo donde estuvo San Luis Superí, donde escribió el libro El Principito, que todos los conocen. Tiene una galería, también ahí, donde se puede hacer un circuito. Después, La Costalera. Es un lugar muy atractivo también, donde van todos familiares, amigos, a pasar el tiempo, a hacer reportes. Bueno, los esperamos a todos para la Semana Santa y, en realidad, su destino jurídico para todo el año. Cierro la presentación, Martín Murakia, Presidente Ejecutivo del Códulo. Buenos días a todos. La verdad que es muy agradecido que todos los medios nos acompañen en esta propuesta de concurso que nos vienen acompañando en otros eventos que hicieron en el Telegal, en el Catabal, en el Maratón de Reyes, en el Congreso de la Internación Nacional, con otros eventos. Agradecerle a Hugo, la verdad que siempre presentando las puertas abiertas de esta lenta, la Casa de Antioquia, en nuestras casas, que así nos hace sentir. Y un poco, bueno, puede ser, este incipiente tuvimos de las reuniones, que nos estamos potenciando a nivel nacional, en Concordia, con nuestro orgullo, que es nuestro centro de convenciones, y más grande de la Mesopotamia. Y un poco, cuando arrancamos esta gestión, bueno, con esta accidentada un poco, gestión con el tema de las incipitaciones, y cuando hablamos con el Entendente, con Enrique, en desarrollar esta estrategia turística para Concordia, este desafío que teníamos por delante, que tuvimos de reuniones a parecer como un gran nicho turístico de mercado, yo creo, para desarrollar y para seguir desarrollando. Y sobre todo, en lo que respecta al abanico de ofertas para eventos que tenemos en Concordia. Entonces, un poco, la política era promover todo tipo de eventos, todos los fines de semana, los fines de semana, los fines de semana, para que el turista, sobre todo, tenga gran posibilidad de elegir qué realizar con su familia, con sus amigos, en todo lo que sea, no solamente el centro de convenciones, sino lo que sea en el parque, en la costanera. Y así se usó la idea de empezar a trabajar fuertemente en los fines de semana, porque son, como todos sabemos, para Entre Ríos, grandes posibilidades como cara que vivimos, no solamente de las provincias vecinas, sino de todo el país. Sobre todo porque, por la cercanía de lo que es esta ruta 14 que nos une a la provincia de Buenos Aires, que, bueno, nuestro gobernador tuvo la gran iniciativa de, por ejemplo, de terminar con las fotos públicas, y hace, más allá de que no tiene que respetar siempre la ley de tránsito, hace una libertad de transitar por nuestras rutas, que, la verdad, que el turista siempre por ahí lo acompaña y lo favorece. Así que, bueno, empezamos a trabajar en este fin de semana santa, que están totalmente algo que uno espera, sobre todo en el corte que viene de lo que es el verano, y la espera para hacerse una escapada. Y queremos, bueno, promover este evento, que la verdad que para nosotros es un orgullo hacer esta primera presentación, sobre todo porque uno empieza a ofrecer, a nivel no solamente comercial, sino a nivel artístico, que puede promover distintos espectáculos nacionales, un evento gastronómico, bueno, que escucho hasta acá, casi que ocho al día, sobre todo para hablar de lo que es uno que afecta a esta parte gastronómica y lo que viene para los tacos. Bueno, muchas gracias, Martín, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar en nuestra casa. Primero somos pedrarianos y después somos concordiencias, pero lo importante es que estamos todos juntos y trabajando por el bien de nuestra querida provincia y de nuestra querida ciudad. Bueno, me presento, yo soy mi casinto, muchas de ustedes me conocen porque el año pasado fue una parte de lo que fue el programa Masterchef, fui uno de los cuatro finalistas del programa Masterchef. Comencé ese sueño siendo una persona común y corriente que le apasionaba cocinar con sus amigos y terminé en la tele, una actriz increíble, con todo lo que se lleva, ¿no es cierto?, para la gente del interior, superar un montón de miedos y desafíos y demás. Y bueno, yo hoy tengo la suerte de que mi querida ciudad le convoque para tirar un poco de mis ideas y un poco de mi energía a lo que es la economía local y la economía de la provincia. Somos una provincia muy rica en ese sentido, con muchas corrientes migratorias, tenemos mucha gente que ha aportado durante muchísimos años lo que es la cocina traída de Europa, la cocina autóctona y bueno, eso se fusionó y hoy tenemos realmente una economía, como he dicho, muy rica. Específicamente hablando de lo que es Ipo Pascua, vamos a tener la posibilidad de que en Concordia se desarrolle toda una actividad en este sentido, va a haber un montón de puestos y lugares para poder disfrutar de la comida y de todos los productos locales. Vamos a tener también la presencia de un par de amigos que me quedaron del programa justamente de Masterchef, que vamos a hacer una especie de clínica gastronómica para que la gente se acerque un poco a la cocina, que pierda el miedo a los huevos, como digo yo, y empieza a apasionarse con esto que es cocinar. Cocinar para uno mismo si está solo y cocinar para los amigos y para la gente en general, no hay cosa más placentera y que de alguna forma transmita más amor que un rico plato de comida. Así que nos esperamos a todos a comer algo muy rico a concordia. Gracias. 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 Estamos comenzados por el evento, agradeciendo también la presencia de Nazarena y de Claribel aquí, en Matracasa de Entre Ríos. los esperamos a ustedes en Concordia para venir en Pascua del 24 al 27 de marzo en Concordia y nos invitamos ahora a degustar los sabores de Concordia acordate siempre acá en la salida acá que le ve una verdad gracias vale a su si va gracias